En el municipio de El Triunfo, la oficina municipal de la niñez trabaja en la recolección de útiles escolares para poder entregar a niños de escasos recursos económicos y estos tengan la oportunidad de ir a un centro educativo con todo lo necesario. Estamos haciendo esta maratón con el objetivo de recolectar útiles escolares para poder ayudar a los niños que más lo necesitan de nuestro municipio de El Triunfo. Es por eso que le estamos pidiendo a la población, a todos los hermanos que han salido de este país o a otros departamentos que hagan su aporte para poder ayudar a estos niños y que no se quede nadie sin estudiar, ya que viene el año escolar y poder ayudar a estos niños, ¿verdad? Y agradecerles a todas las personas que ya hicieron su aporte y seguimos esperando a las demás personas, a las tiendas, a las empresas que hagan su donativo. Es el momento de poder ayudar, compartir las bendiciones que Dios nos da a cada uno de nosotros. Sí, así es. El alcalde municipal ya hizo su aporte, como el regidor Edu Arbonía, ¿va? Y muchas gracias porque es un gran donativo de mucha importancia y cada uno de los que han venido es una gran ayuda que nos están dando para nuestros niños, ¿va? Y gracias a todos los que han compartido, a los cambiadores de la ceiba del Guasable, muchas gracias. Y así sucesivamente a los que están fuera del país, a la profesora Orquídea López, que está en Inglaterra, junto con sus dos compañeras ahí, y a Johnson Lazo de Estados Unidos y a Kevin Fabricio Ávila, muchas gracias que desde Estados Unidos están haciendo su aporte también. El llamado a la población para que se solidarice con esta actividad. Es de suma importancia un año más alegre, feliz y contento de estar apoyando a nuestra buena amiga, a la bachiller Bernarda López, en esta Maratón del Saber, con el único propósito de recolectar útiles escolares a través de mochila, uniforme, y poder beneficiar a los niños y niñas de este mismo municipio que viven en zonas vulnerables, es decir, personas que viven en extrema pobreza, porque recordemos que habemos de pobres a pobres. De repente hay niños que no cuentan con el apoyo de sus padres, niños que han sido abandonados, niños que viven en riesgo de vulnerabilidad, valga la redundancia. Entonces nuestra buena amiga Nayita, ella siempre arma los kigas escolares, sale y ustedes como medio de comunicación son testigos, ¿verdad? En el momento que se le hace la entrega, porque un pueblo educado es un pueblo prosperado y es la única forma de apoyar y poder erradicar el analfabetismo en nuestro municipio y por ende en nuestro país. Correcto. Compañeros en estudios, por la rapidez de este contacto, quiero mostrarles a ustedes algunos pequeños donativos que han llegado. ¿Todo esto de parte de qué institución fue, doña Bernal? Asociación de Cambistas de la aduana El Guasaule, ubicados en La Ceiba. Con trabajo de campo de Francisco Aguirre, Metro TV Noticias.